Todo listo, 22 segundos y la presión para Tom Brady, para los Patriotas, todo mundo observando Memo al número 12 de Nueva Inglaterra. Lo ha hecho una y otra vez el legendario Patriota de Nueva Inglaterra, el de 39 años, por la victoria. Chris Hogan, Julian Edelman, colocados por el lado derecho como receptores, Brady atrás, finta, ahora suelta, el pase es completo, touchdown. Touchdown, Julian Edelman, logra el touchdown de la victoria. Los Patriotas lo hacen otra vez. Se desata la locura, lo comprobamos, Toño, no le puedes dejar tiempo a Brady en el reloj. Los Patriotas, campeones del Super Bowl 51.